Pactos de Estado con el PP, sí. Pactos de Gobierno, no. Los pactos que la gente ha valorado entre el PP y el PSOE, los ha valorado porque los hemos fraguado cuando uno estaba en el Gobierno y otro en la oposición. Eso tiene sentido. La gente valora que la oposición deje aparte su labor de oposición para pactar cuestiones de Estado. Y que el Gobierno, cuando lo está, si es el PSOE, si es el PP, pacte cosas con la oposición. Pero en esa regla de juego. Si el PP y el PSOE se meten en la misma barca, no faltarán barcazas que representen a la otra mitad del país. No habremos conseguido un consenso global. Por tanto, no. Eso lo tenemos muy claro. Nosotros no vamos a ser monaguillos del Partido Popular. Y además les voy a decir una cosa en serio. No creo que ninguno de ustedes se creyera, ni a Rajoy ni a Cospedal, si les dijeran que siendo el más votado Pedro Sánchez, Rajoy le iba a apoyar para formar gobierno. ¿De verdad alguien cree eso? ¿Alguien cree que si Pedro Sánchez tuviera un voto más que Rajoy, el Partido Popular le iba a ofrecer su apoyo? Esto no se lo cree nadie. Vamos, es una broma de mal gusto. Y quiero dejarlo claro de antemano. Que cuando la gente vaya a votar el 26 de junio, que sepa que nuestro voto nunca, ni por activa ni por pasiva, favorecerá un gobierno del Partido Popular. ¿De Podemos? Es posible. Es posible. De hecho, nosotros hemos intentado desde el 20 de diciembre un pacto con Podemos. Podemos no ha querido por una simple regla de juego. Creían que se quedaron muy cerca de las elecciones y han buscado desde el primer momento que se repitieran para intentar sobrepasar al PSOE. Lamentablemente en estas elecciones, el PP y Podemos buscan lo mismo, que es acabar con el PSOE. El PP porque lo llevan los genes. Y Podemos porque quiere nuestro espacio. Bueno, el PSOE no se va a mover de su sitio. Ni se va a poner nervioso. Representamos lo que representamos, somos lo que somos. Hemos estado en este país a las duras y a las maduras. Empezamos con un diputado. Luego con dos. E incluso hemos estado muchos años en la clandestinidad. De verdad, créanme, el PSOE es mucho PSOE. Y esto yo se lo he dicho directamente a la cara en una famosa cena a Pablo Iglesias. Que no se hagan ilusiones. El PSOE no va a dejar el espacio que representamos porque forma parte de nuestra fundación. Opie. No se HAgan o LEO PARDS. Claro. ¡Claro! Él es un PSOE...